Estamos más pedos que ayer Eso que ayer no tomamos Por eso estamos más pedos que ayer Pinche Newton era chingón en física ese güey Ese güey es chingón Es mi perro Newton Nos vamos a presentar este podcast Porque siempre cuando empezamos un podcast Empezamos como que hablamos pedos y no estamos pedos Es que se nos bajan los pedos de... Después de que lo presentamos Y ya cuando terminamos el podcast Terminamos como si no hubiera pasado Nos reaccionamos al revés doctor Entre más alcohol menos nos queda ¿Cómo se llaman estas películas que hacen los grabacinos al revés? Las que van de atrás para... Como tipo... Actividad paranormal Estúpido Que te muestran el primer al final De hecho así me pasó precisamente Con las de actividad paranormal Ya ves que son como 5 Ya realmente Realmente vi con uno Bueno yo no sé La que si le puso un chingo de atención Fue la línea de mis quincenas Y yo las empecé a ver así Ajá Ya cuando vimos la última Ah ya entendí por qué pedo con las viejas Esa de la primera de la tal Mika Y yo así de... ¿Cómo estuvo el pedo? No es que esta Es la última La primera No al revés La última Fue la primera Y la primera fue la última Y yo así de... ¿Qué pendejo haría una película Contando el final? George Lucas el doctor Es puto George Lucas wey O sea George Lucas es puto Por eso se metió el Chewbacca por el trasero O sea No me gustó ninguna Es más La única película que me ha gustado De las guerras de las galaxias Si no mal recuerdo Es la última La tercera La sexta El... El regreso del Jedi La sexta Ay vean El que fue El... Le respeta a George Lucas porque Es el episodio 6 doctor Es que... George Lucas y... ¿Cómo es? George Lucas 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 film ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De qué pecho parece de eran las otras? De... ¿Cuál? ¿Las de Star Wars? ¿Las primeras? Son tres de Lucas... De Lucas film No... Las últimas son de Lucas film Las primeras creo que eran... Pertenecian a Warner No... Póngase... ¿Estás fan de Star Wars? No... Fan fan no soy... Me gusta la serie pero no soy fan Póngase... De hecho... Me falta ver la de... Han Solo todo el día ¿Y si va solo? ¿Como se case? No... Ah... No... Yo voy a decir una mamada pero bueno... Sus... Chistes sin clones... No sé... Pero te ríes... Lo peor es que te ríes... O sea... Pues es que estoy aquí en su canal Y es como así como... Por compromiso... Calma... Así cuando... Calma te pinche... Es un chiste y te ríes a huevo... ¿No? Cuando tu maestro te cuenta un chiste y necesitas pasar con diez... Doctor... Es que... Te cuenta un chiste de la... Así de... ¿Por qué? El viejo chiste de... ¿Por qué el patito cruzó la calle? ¿Por qué? Para llegar al otro lado... Los... ¿Qué te ríes? No... No... Cállense cabrones... Tienen cinco... ¿Verdad putos? Ja... Ese tipo de maestros soy yo wey... A huevo... ¿Es maestro usted doctor? No... No... Digo... De ese tipo... Más no que soy maestro... Yo pensé que era maestro pero de obras... Yo de hecho si soy de... De obra... De albañilería... Y carpintería... Eso es... Le hago al raspado y al colado... No lo sé doctor... ¿Quién se... ¿Quién se cuide? Al colado de bebidas alcohólicas... Entonces... ¡Ah! Ha presentado... Todavía llevamos tres minutos... Este no presenta la... Ah... Es que vamos a hablar de un tema... No me... Vamos prolongamos un chico... Pero vamos a hablar de un tema... Cabrón... Cabrón... Esta es la... Serie... Tragicomedia... Romántica... ¿Romántica? No... Pero... Pues... Tenía que sonar así... Como que... Ah cabrón... Suspenso... Drama... Acción... Ah no... Bueno... Emoción... Acción... Misterio... Y misterio... En esta... Segunda edición de... La mano... Ah no... La mano... No... ¿Dónde tienes la mano? ¡Qué freno! ¡No mames! ¡Se espanta! A ver... Bueno... Se espanta o se le antoja... No, no, no... Mejor dime... Para no ver... La neta... O sea... Si voy a seguir chingado... Lo menos posible... ¿No? Mejor dime... Y ya no veo... Ni nada... En el tequila que me presentaron... En el podcast pasado... Ah chingado... ¿Desde cuándo cae el tequila? ¿Tiene pelos? Cabrón... A ver... ¿O no te arrasó? Es como... Es como el... A ver... A ver... El maguey doctor... Que trae gusano... Pero... Ah... Otra vez... Ustedes han visto un gusano con pelos... Ah cabrón... Los este... Quemadores... No me acuerdo... Esos no... Esos no están en el tequila... Ah pero ustedes... Esos no son gusanos... Esos no son gusanos... Esos no son gusanos... No... Esos no son gusanos... Esos no son gusanos... Esos no son gusanos... Pero... Voy a corregir mi frase... A ver... Pinche changuito... Ya me voy... Espérate... Ya te había dicho pinche kefren... Nada más por chingar al otro cabrón... Eso nada más por chingar al otro cabrón... Y me chingo a mí de paso... Pues a los dos... Ah no... No... Si tú ya te... Si ya fue eso personal... Si ya lo sentiste directo a ti... No wey... Pero es que ya te había dicho pinche kefren... Y después dije... Lo voy a corregir... Hice la aclaración... ¿Vieron cómo se hacen malas interpretaciones? O sea dije... Nada... Lo voy a corregir... Y luego dije... Pinche changuito... Pero en ese momento no me dejaste terminar... Y tú así de... Ya me voy... Ya me voy... Agarra tus muñecas y vete... Pero de qué vamos a hablar en este podcast... Vamos a hablar de esta novela que se llama... ¿Cómo le hemos puesto la voz pasada? No sé... No le pusimos título... Si le pusimos... Tragicomedia nada más... Tragicomedia de Fortnite... Una historia... Casos de la vida real... ¿Te parece? Me parece... El tema va a ser cantado por... Acompáñenme... Exactamente... Y este... Y esa canción que decía que es... Que yo no nací para amar... Exactamente... Este... Y aquí va a ser la historia de... La intriga... De Fortnite... Así... Ah se cuenta como... Que... Que pinche película así... Eh... Llegaste a ver la de... La de esta vieja... ¿Cómo se llamaba? Estaba bien... La de esta vieja... Ah... No... No... Esa no es... No... Es que esta saliendo en el 90... Un antes... Que sale... Douglas... No... Esa tampoco... Michael Douglas... Se llama Michael Douglas... Ya es vieja la película... Pues Michael Douglas ya es un actor... Este... Por eso es un actor... Y una actriz... ¿Cómo se llamaba? Bajos Instinctos... ¿Se llamaba Bajos Instinctos? ¿Se llamaba Bajos Instinctos? ¿Le suena la película? Que sale de esta... Es una... Era una actriz muy guapa... En su época muy guapa... Muy guapa... Y que... Se fue... Se hizo famosa la película... Porque la chica está... Esta vieja está a base de piernas cruzadas... En un vestido rojo... Baja la pierna... Abre las patas... No tenía ropa interior... Y el güey es así... Se le queda viendo... Y cruza la pierna... Y creo que se llamaba Bajos Instinctos... No me acuerdo... Pero... Pues bueno... Vamos a hablar en esta... Emisión... Del podcast... La continuación del desmadre que tuvimos en Fortnite... En estas... A ver... Ahora sí cuénteme doctor... Porque la... Haciendo una recopilación así rápida... ¿Cómo le dije que se llamaba la película? Bajos Instinctos... Bajos Instinctos... Ajá... Este... A ver este... Bueno... Ahorita... Primero empieza... Porque tal vez creo que no hemos hecho el intro... Ah... De hecho no era... No era roja, era blanco... ¿No te acuerdas de esta actriz? ¿Cómo se llama esta actriz? A ver... Este es su nombre... Sharon Stone... Y ya ves... Michael Douglas... En esa cena está ella... Esta era la primera persona... La Sabre... Vamos a ver la película... Bueno... Ya la veo por mi parte... Ya la veo por mi parte... Algo así pasó con una vieja... Ah... No es cierto... No es cierto... Bueno... Suponemos que no pasó así... Pero... Supon... Suponemos... Pero bueno... Este... ¿Cómo se llamó? No me... Luego decir que... ¿Por qué me emputo? Ya... Ya... Me voy a sereniar... ¿De sereniar? Por eso me encabrono... Porque no me dejan hablar como yo... Quiero... Yo quiero decir serenidad... ¿O cómo dije? Sereniar... Sereniar... No... Dije sereniar... Sereniar... Dije sereniar... Dije... Yo me voy a sereniar... Me voy a mía... Bueno... Vamos a iniciar esta madre... Si... Y luego... Este hombre está cayendo... De aquí... De la banqueta... Y no más mide... Menos de 30 centímetros... Que tío... Sale pues... Esto es la taberna del gamer... Y este... Está aquí conmigo... Que fred... Vamos a iniciar la taberna del gamer... Y el perro ya se fue... El borracho ya no está... Ya son como... Seguimos en la banqueta... Seguimos en la banqueta... Seguimos en la banqueta... Ya pasó el eclipse lunar... Ya todos... Ya pasaron... Hasta patrullas y todo... Y aquí seguimos... Pero vamos a iniciar... Con su anforita doctor... Yo con mi anforita... Ya se está acabando... Y ahora hay que terminar este podcast... Porque hay que ir por otra anforita... Y esto es la taberna del gamer... Y aquí... Iniciamos... Bienvenidos... A... La taberna del gamer... ¡Comenzamos! Ya me gustó... Ya me vio mucho gusto... Oye... Oye... Cuando me vieron... Cuando me vieron esa chingadera... La primera vez... ¿Cuál? ¿Esta? ¿Chalanda? No me gustó... No me gustó... No me gustó... Ya le agarró el gusto... Ya le dije... Ay... Pues le pelo la verga... ¿Cómo dice? La verga... Sí... La verga me han de pelar... Pues ya le dije... Ha de tener mucha razón... Y sí... Pero bueno... Ya regresando aquí al tema... Mi querido Kefren... Vamos a continuar la historia que... Teníamos pendiente... En el podcast pasado... Haciendo una recopilación... Este... A ver... Cuéntenos... Cuéntenos... Al menos de lo que me contó... Me contó que había pedos... Con la Master... Ajá... Este... Pero ella no me dijo bien por qué... Le conté que yo también no había tenido unos... Cuántos problemillas por ahí... No era grave... ¿Culpa de ella? No sé si de ella o de... Los míos... Este... Pero pues ya era... Es su tribu ¿No doctor? Así que... Oh... Ahora... Ahora la tarde es su... ¡Pues es su tribu doctor! Es como si por ejemplo... Usted se pone a... ¡Pero pinche vaso! ¡Ya se orinó doctor! ¡No fue el vaso wey! ¡No me has orinado doctor! No puedes pasar... En... Allá por favor... El... El... La planela doctor... La planela del... El planelero que se quedó... ¡Ya se... ¡Ya se orinó! ¡No puede ser! Lo bueno es que tú nomás... ¡Otra vez! Tan pronto, ahora si rompí el récord 10 minutos Ya me oriné Salud por eso Ya rompí el récord La vez pasada fueron 20 minutos O la fueron 10 Maldita incontinencia Ya no tengo que tomar el culpable No entiendes cabrán Hubo pedos, usted me comentó La historia que sucedió con El Mocona, mi carnal Y el carayuda De hecho, no lo siento Cagado, lo siento despectivo Que pedo, ay pedo pinche que Nos damos en la madre Ya escucharon aquí en vivo Quien es el que anda de puto Ay nos damos Yo dije nos damos en la madre No nos damos En la madre Usted lo dijo Ay, ay, ay ¿En qué cosa grande está pensando usted? Y el que no ya se no Ay, verdad No lo sé Ay, no lo sé Sus mañas Pero bueno, hablando de mi tribu De esa bola de mamones Bueno, hasta ahí les conté Que me hicieron una cosilla Por ahí que no me agradó Todo Que se salieron todos Y no le avisaron Ajá Bueno, me avisaron que iban a segunda regresar Y ya no regresaron No, no regresaron Fue lo único que me Me imputó Porque ya después También Me iban invitando Ya no se acercaban nada más Porque estaba jugando con otros Y El día Que yo me imagino Que surgió todo Este, creo que el pedo fue Porque se unieron Una partida No lo sé No, yo la verdad Te voy a comenzar Como su golpe Después de eso Este, yo traté de jugar Varios días después Eh, jugar solo Tenía, tenía trazados De hecho, eran dos retos De desafíos diarios En individual Y alguien me enseñó Alguien me enseñó El, ¿cómo se llama? El cambiarlos Y a full Yo no sabía Apenas 20 Ay, cabrón nervioso Porque El, este El Mocona me dijo Y así pude Hacer un logro El otro Porque tuve que cambiar Ya era mi escuadrón Ya no, ya no siento Tan pesado Pero a mí lo que me amputa Es de que yo cuando Quiero jugar solo Siempre alguien Alguien Quien sea Y neta Tenía un chingo de amigos Y podría comprobárselo Tenía un chingo Sabo que me lo quiere probar Comprobar Que tenía un chingo de amigos A ver Y este Y empecé a eliminar Güey Porque ya me cagó Discutiendo con mi canal Después Porque me dijo Ah, es que pasó eso Del, del, del Mocona Por ejemplo Este caso ¿No? Eh, de que este Ay, miren Que bueno que lo abrí Entonces tenía un chingo de amigos Y un sample Valió a la verga ¿Quién estoy yo doctor ahí? Va, va, va Por eso dije A la verga Va, va A la verga Es más Ahorita que esté usted No, ya se ve Se ve la amistad Se ve la amistad Ahorita que está usted aquí Se ve la amistad Usted conoce a Alexander Este güey sí Este güey lo conoce Benja, Luisito A chingar a su madre Este creo que sí lo conozco Fernando también Este güey juega chingón Fernando Fernando Juega muy chingón Eh, Fortnite Mis respetos Porque mata gente Con la pinche meta De tres escuadros Y no, no No mata a uno güey Mata a la escuadra Y ¿La escuadra o la escuadra? O el escuadrón Como quiero ser La escuadra Sí ¿Ha probado No, pero déjensele ¿Ha probado esa posición En el potro? ¿A usted sí le gusta Montar el potro? Salud El del amor sí No, no, no ha probado El potro del amor No sé si nos referimos Al mismo sillón Pues sí güey No sé porque usted Su potro puede ser Otro potro Pues todo el mundo Lo conoce por el potro Del amor Mi querido Pero usted No sé Con eso que le gustan Los caballos Y era del aire libre Doctor No lo sé Aquí está Mire quién está aquí No soy yo doctor Ah chingada Es el que es Rengu según yo Este güey también Al naño Le voy a decir por qué ¿A qué estás entonces? ¿Otra vez? A ver ¿Cómo está ese pedo? No soy ese mismo doctor ¿Cómo está ese pedo? No fue Soy el mismo Este güey también Creo que te lo comentaba Bueno pero me contaba Este también Le daba Bueno Y de hecho Tenía un chingo De solicitudes de amistad A lo pendemo El spooky demo Creo que era El plux No sé No conozco yo a su trigo A mí no me sale Que el spooky Que el plux Que no sé quién Y mero Por ejemplo Aquí tengo el de Lizardi Que no lo ha aceptado Eso ya tenía rato De lo de Lizardi Porque si ya jugó con él Si ya jugó con él Me dará la razón Que ya tenía rato Que ponemos Quemando límites En este cabrón Porque juega Están conmigo Pero bueno Nos contaba el problema Porque ya Totalmente Yo llevo como 20 semanas Y no me sé Cuál es el problema El pedo fue De que me caga Que me Que me viento Mi partida Y a mí Por ejemplo A diferencia de usted De que le pasó De que lo abandonaron Que también le pasó También le pasó No me dejan jugar Solo güey Quiero jugar mis partidas En solitario Y si no es este Pendejo del plux Qué bonito De los tráter Me encanta el amor Con el que trata Sus suscriptores Este Fuente de trabajo De hecho Solamente hay A tres personas Una Dos Sí Hay tres personas A las cuales Si se unen No me emputo Una Indudablemente Es mi carnal La segunda Mi carnal De videojuegos Que es el Mocona Y la tercera Persona Sería Si se unen Y no es porque Ahorita estaba En donde Me va metido Hijo de su madre Lo va a bloquear Hijo de Déjame ver Quién Déjame ver El El Mahaus Aunque ese Pendejo Ya Ya nos Ya nos Tiene Este Técnicamente Nos mandamos Hasta el Yocos Hasta el Yocos Lo he mandado A la chingada Y usted está Te sigo Que una vez Lo mande A la chingada Porque estábamos Bueno los tres Cierto o no Y es el Yocos No es cualquier Pendejo No es cualquier Pendejo Ahí está Hasta el Yocos Lo he mandado A la chingada Entonces Esta es la parte Que me Emputó Y un día Les dije A todos A ver Tengo que hacer Mis retos En solitario Me dan chance Y todos ¿Sabes Que fue la respuesta? No Que los 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 Imaginarías Así Fácil Una respuesta Fácil O sea Si yo te digo Que onda Wey Me das chance De meter Mi reto Solo ahorita En solitario ¿Qué me dirías? Pues sí Pues sí Porque yo también Lo voy a decir De que Ahorita no me Uno Porque sí Estuve Sabes Que me lo dijo También La master Y ese Estaba La master Sabes Que me Dijeron No Wey Lo haces Mañana Vamos A hacer Los De Grupo Los De No Perdón ¿Cómo se dice? Los La manca Entonces Pues dije No mames Vayan Trata Los Bonitos Doctor No O sea Si les dije Pinche O sea No dije nada En esos momentos No dije nada Pero si me Emputeé Y dije Que ojetes Porque cuando yo les digo Vamos a jugar en escuadrón O hacer los Los desafíos En escuadrón Por ejemplo La master Es de Espérense Voy a hacer Mi desafío Y se va Y hasta Inclusive Dicen No se metan A jugar Espérenme Que termine Mi desafío Así de Ah Que pinches Wey No No Ovarios De hecho Son catalogados Como huevos Pues si Pero son ovarios Pinches ovarios Que tiene Para que No Así Que como Pendejos Juega tu partida Y aquí Nos dos minutos Que Nos jalamos El ganso Que Hacemos Doctor Recuérdeme No volver a tocar Sus controles Por favor No Eso fue Hipotético No No Fue una referencia No No Por eso Si veo el control Aquí no estamos Ahorita Ya Pero Si llega A ver Si le ve manchas Ya sabe Por qué Ya no me voy A volver No quiero pensar Lo que va a hacer En su silla Doctor Huéla Huélamela Huélamela ¿Qué pasó? Ya nos llevamos así Cuando vaya Huéla el control Padre Así Si sí o no Ya se Se quitará De la duda Pero bueno Me emputé Y dije No Vaya Bueno ya jugué Estaba empucado Emputado Me callé Luego agarran Y me dice Este Se fue uno de ellos ¿Quién cree que se unió? A ver ¿Quién se fue de ellos? Ay no me acuerdo Si se fue Creo que se fue No Master Ajá El que le mandó a solicitud No De hecho se fue Hace ocho días Precisamente Este Bien Es un güey Que luego dice Que yo Que soy bien Pinch explosivo Bien ingeniozón Y todo Ajá El pro El pro Sí Este güey Se conecta Y empieza a ver Voy a hacer mi distrofía Vamos a tirar pano Y voy a streamear Que su Por cierto Todos los juegos Son de streaming Y yo así ve Si se dio cuenta Ya estuve jugando Y le estuve tirando En lo que Si se dio cuenta En ese momento A lo mejor Sintió esa Ofensa En ese momento Porque usted dijo Voy a hacer mis desafíos Y yo le contesté Nosotros ya lo hicimos Hazlos tú Y te nos unes con nosotros Pero si lo dije así O sea A lo mejor Porque alguien dijo No me acuerdo si fue Si te acuerdas Que pasó eso Yo me acuerdo que Estaban Dijo están En este punto En este punto Y ya voy Quiero que me hayan acompañado Creo que si alguien Te acompañó Que fue la master Porque yo también Estaba haciendo Desafíos Ajá Pinche manca No podía Pero yo te dije Están en tal punto Están en tal punto Yo ya no voy a ir Porque ya fui tres veces Con tres pendejos Y aparte la mía cuatro Sale Y no voy a volver A repetir lo mismo Pero que quede claro doctor Yo ese día Le dije que iba a hacer streaming Ah no no Por eso Pero que quede claro también Que ya estaba cansado De que cuatro pendejos Ya me voy A usted no le dije Pues dijo que estaba ahí doctor Y eran tres Uno que se salió Uno que entró Que me dio Y son cuatro Las cuentas no me salen más A ver Fue la Marlene Ajá El Plox El otro que se salió El carnal El ¿Quién fue el que se salió? Estás de acordarme De todas formas son tres Uno que se salió Y entre yo Son cuatro A ver Bueno pues si quieres Estás en regalas Pues ya Pues ahí estoy ¿De dónde saco el otro? Estaba mi carnal Mi carnal La Marlene El Plox Y el otro güey Y luego se metió usted ¿Ya le quedaron Claras las cuentas? ¿O no? Ya no Pero entonces Eran cinco pendejos A los cuales Ah verdad Pues es que Sale ¿Cómo me hacen Puta? Usted Ve lo que provoca Y me dice Che ¿Qué pedo? Ese rayo No me está Ahí sigue Ahí sigue Entonces Pues es que uno Está contando acá Toda la madre Me está contando Entonces si quiere Que lo cuente Pues lo cuente Yo no lo escribí No a nadie Bueno Eran cuatro Y usted Ya estamos Luego dicen Que el que sin cabruna Soy yo Bueno Entonces a usted Si le dije Cuando usted entró Le dije claramente Haga su desmadre Haga sus desafíos Estar en tal lugar Yo voy a seguir jugando Porque ya estaba Hasta la madre De estarles ayudando Y cuando yo les pido paro Me pides paro A mí Yo si te hago el paro Por eso Aunque yo ya haya hecho Mis desafíos Y de hecho si te llevé Porque te dije Es aquí en este punto negro Y te acuerdas Acuérdate que llegó La Marlene ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Pineja aquí Y tú así Así ya lo vi Y ella ¿Dónde? ¿Dónde? Así No mames Estás bien pendeja Si te acuerdas O no te acuerdas Que pasa eso Que era la de la estrellita Era el último Ah, pero ese yo te llevé a ti No Si No Está todavía este Porque yo lo logré antes A ti te faltaron creo que Uno o dos retos Había uno que estaba Una manchita en el piso Ajá Pero ese te faltaron Uno o dos retos Y mandé primero a Marlene Que no Que no lo encontraba Y me lanzé hasta allá Y luego Te lo marqué a ti Este Y ya este sí Tú lo encontraste ¿Dónde? ¿Quién fue otro pendejo? Ah, la Master La Master fuera que no lo encontraba Y me hizo ir hasta allá Hubo otra Y luego esta me dejaban Hubo otra Hubo otra que yo les dije Es aquí Igual Y así La misma secuencia que pasó Con la de la estrellita Pasó otra igual Y dije Aquí está ¿Dónde? Aquí ¿Dónde? Aquí Ya está Lo marqué ¿Dónde? Aquí Y alguien más dijo Ah, sí, ya lo encontré Y agarró la Master Es que no lo encuentro Y yo me quedé callado ¿No? Bueno Perdón por el silencio Pero estoy me quedé pensando Si sí lo dije o no lo dije No quiero decir una mentira A lo mejor sí lo dije A lo mejor no Pero lo más seguro Es que si lo haya dicho ¿No? Aunque quién sabe Entonces Ya estaba hasta la madre De estarles ayudando Y cuando yo les tiro Paro El único O las dos únicas personas Y excluye a mi carnal Porque mi carnal Es este Una No tiene pase de batalla Y dos Este No están tu pedo Hacer sus desafíos Son sencillos ¿No? Nomás dice ¿Cómo hago esto? Ah, yo le digo Y ya Hasta inclusive Están chingaciéndolo Pero lo que es la master Lo que es el plux Me falta esa persona Hay que llevarlos de la manita O sea, me caga llevarlos de la manita Hay veces que sí Y luego les dije Está en tal lugar ¿Dónde es eso? Por ejemplo ¿Cómo se llama el charquito? El balsa botín Balsa Está en balsa botín ¿Dónde está eso? Ya Ya Están pisos picados ¿Dónde está eso? Váyanse a la verga No mames Solo dijeras Están jugando Como en tu caso Creo que sí cambian el nombre Porque eres de Playstation ¿Sabes qué? Ya me aprendí los nombres Que ustedes dicen Pero sí Luego sí me dicen No, es acá Marquen porque aquí no Ah, porque hay que aclarar bien ese punto En cada consola Aparentemente cambian los nombres Cambian solamente de Play A las demás O sea, porque en PC En Xbox Y en Nintendo Creo que Nintendo también cambian Creo que Nintendo tiene las mismas de Play Creo que también cambian las de Nintendo Switch Creo que Nintendo sí tiene las mismas de Play Pero Xbox Por el vlog Por ti Que llegaste algún momento a jugar en la Switch Creo que te das cuenta que sí Ahorita hago una pregunta antes de continuar ¿Cómo se dice? Off topic A lo mejor no es off topic Pero Vale, vergasme en pinche de puta Este Qué tolerante es usted Qué tan Tan Diferente Tan diferente O tan igual Se siente la experiencia de Fortnite En Nintendo Switch Jugándolo en pantalla Jugándolo en pantalla Y el de Playstation 4 Si usted es la misma No, no es la misma ¿Dónde se ve? ¿Se siente mejor? ¿Dónde se ve mejor? ¿Dónde se juega mejor? En Playstation 4 se ve mejor Porque corre a los 60 cuadros En Switch Lo corre más o menos como si fuera en mi lap O sea, si es en como gama Baja, medio Baja, medio Pero corre como a 30 Por eso no me ocurre en la Switch Ahora mismo Ah, no, ya Pero tiene otros juegos Ah, ya Esto es la masa Ya Sigamos con el pedo este Porque si no vamos a salir de puta Ahorita estoy jugando Mario Odyssey Increíble Muy bonito A 60 cuadros por segundo Leyendo Zelda No lo estoy jugando ahí Pero ¿Qué tal está? ¿Cómo? Perfecto Este... Smash Bros Perfectísimo Pinche Pinche Mocona 2 A ver A ver Zelda lo he jugado Smash lo he jugado No le estoy diciendo No le estoy hablando de juegos que no he jugado Doctor Yo le estoy hablando de los juegos que he jugado A ver A mí me dijeron En la computadora Este... A ver Dígame un juego de computadora A ver Este... De los que yo sé que he jugado O de los que no Cuphead Chingón Battlefield Chingónsísimo Este... Call of Duty Valió verga Es un piche porquería Asco Total Vomito No Es que Es que hay que Por ejemplo Tengo tres juegos de pelea Tengo tres juegos de pelea Tengo Caballeros del Zodíaco Tengo King of Fighters 14 Sí Y tengo Mortal Kombat 10 O sea Si usted me pregunta Qué tal están los tres A mí me gustan los caballeros del Zodíaco No por el modo de pelea Me gusta porque Por Iván Semi Ya Ya lo dijo todo Mortal Kombat Me gusta solamente por una cosa El gore El gore Los fatalities Tantan Y dos personajes Uno es Tony Cage Y Sub-Zero Tantan Soy fan de esos dos personajes Si me dice este Mortal Este Koff Me agradan Me agradan Los combos del Koff Me agradan Los especiales del Koff Es Y no Lo que tiene el Koff No lo tiene el Mortal Y lo que tiene el Mortal No lo tiene el Koff No lo tiene Estoy hablando de tres juegos Del mismo género Ahora si usted me pregunta Cuál es el más chingón para mí Es Koff ¿No? O sea Si usted cual es el más culero para mí Me van a llover mentadas de madre Pero Mortal Kombat ¿Peor que caballeros del Zodíaco? Por eso dije Me van a llover mentadas de madre Bueno es que como digo Es subjetivo O sea Exactamente Si a ella si lo ve de manera objetiva Por ejemplo yo tengo de pelear Por eso dije La pregunta es para mí Y lo dijimos Pregúnteme ¿Qué juegos me gustan? No más no estoy diciendo ¿Cuáles son los mejores juegos? Si vamos a hablar de juegos de pelea Pues es otro pedo No me de acuerdo Y bueno regresando al Fortnite Sigo sin saber ¿Qué pedo con su historia? Con la pelea doctor La Marlen ¿Qué pasó con la pinche Marlen? Tratale que se había matado Porque no Me emputó eso Y al otro día le dije ¿Sabes qué? Este tío me paro Porque el otro día le demostré Ese día le dije Eh Ah La historia pasó así Cuando me salí de la partida del Vlogs Si ustedes no saben ¿Qué pasó con el Vlogs? Escuchen el podcast anterior Y luego se regresan a este minuto Que estamos No sé cuál Minuto 30 Más o menos Prox Este Páusenle Y en ese momento Te hace que quise regresar Y entonces Este Agarró Agarré Y me dijo No es que el Vlogs Me está invitando Yo me voy a ir con él Dije a ver Te voy a decir que Porque también me emputó Dije a ver Ya vas a empezar tú también Porque Este güey Durante 15, 20 minutos Media una hora Estuvo ching y ching De la madre De que está Es que es mi mejor amiga Y es que no le puedo hacer eso Y nunca se salió Si realmente fuera tu mejor amigo Y si realmente quisiera jugar contigo Pues se hubiera mandado a la verga O sea Definitivamente Y nadie se hubiera sentido ofendido Porque pues él mismo lo está diciendo Mi mejor amiga Y aunque no fuera tu mejor amiga Cada quien es libre de irse a jugar Con que se le pegue su re chingada gana Entonces Ahora me sales tú Con la misma jalada No le dije groserías Trato de a las mujeres No decirles groserías Trato Aclaro el punto Para que después me diga Usted viejo que hablaba Dije trato De no decirle Y ella le dije Este en tu caso Si te vas a aportar En el mismo sentido que él Pues te pido de la manera más atenta Que no hagas comentarios Y te vayas Ah es que me estás corriendo No 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 Simplemente Toma tu mejor decisión Aquí nadie se va a enojar Nadie lo va a tomar a mal Toma tu mejor decisión Y en eso Por obra de arte De magia Por el Espíritu Santo El Plox se desconecta El Plox No ella El Plox Dice ella No pues ya se desconectó Vamos a seguir jugando Me quedé callado Dije pues ya no hay más que debatir O sea creo que la situación Se explica por sí sola Seguimos jugando Al siguiente día Este Bueno pasaron días después Y este Me pongo a jugar Con mi valedor El Aro Que me pongo a jugar otro juego Que es Gears of War Uno de mis juegos también Favoritos Que la verdad Lo he abandonado un chingo Y tengo que ser honesto Lo he abandonado un chingo Por dedicarle tiempo a Fortnite Que la verdad No sé La verdad me siento así Como que estoy traicionando A mis frases Sí No me siento mal Con mis amigos No me siento mal Con ustedes No personalmente Me siento mal Conmigo mismo Porque me encanta Gears Me encanta Me fascina Me pasa totalmente igual Por ejemplo Con Splatoon Y otros juegos Por ejemplo María Dicin Hay veces que no lo he tocado En todo el día Porque llevo a la casa O termino de trabajar Y sientes Como que es lo malo de Fortnite Como que sientes El compromiso de diversión Realmente O sea Mire Si le estoy sincero Hay veces que entro Nada es para que me den El reto del día Lo cumplo Y muchas veces Y muchas veces Ya me voy Ya si me invitan A jugar así como para También que me vieron Un rato Pues ya lo acepto Y eso Por eso te digo O sea En el podcast pasado Te dije No me duele Que me hayan Catarsis Este Que me hayan Botado Catarsis Catarsis Su palabra favorita Este No me duele Que me hayan dejado solo Catarsis El pedo es que me hicieron Quedarme esperando Pues les hubieran mandado Un mensaje Así Váyanse a la ver Ojetes de mierda Digo Lo único que hice Y usted me conoce Pues si a mi me hacen una Pues ya lo único que hago Pues ya no Pues más Responde con ellos No Voy a hablar a su nombre A ver Que le voy a poner Quieres saber No no Ahorita lo voy a ver Este Bien Puse en el mensaje Para los que están escuchando Dice que Efren Que son ojetes Tan tan Digo O sea Y te digo que No me Dolio El pedo De que me hubieran Dejado El pedo es que me dejaron Esperando Pero en particular Así como lo mencionas Y hay que clara ese punto Yo quiero clara ese punto La Marlene te dijo Literalmente que ya me duele Si O sea Marlene me dijo Ya me duele Mi carnal se abrió Se abrió Y el mocona Este Me dijo Hay que decirle huevos Puto O sicón Es al mocona La gente me da Igual O sea Te digo Lo único que hice Pues bueno Dije Pues yo Lego lego Siéntame el pinche Pero luego La culpa Los traiciona Mocona Dice Quefreen Que eres O sicón No he dicho nada de eso Que queda claro En este podcast Que se armen Los putas Se van a armar Los putas Que se armen En palas De chile Sillas Este mesas Vasos Por todos lados Todos tenemos que salir Raspados Y el día que sucedió Me imaginas un pedo Porque el menú Mencionó a mi Este O me hizo referencia Ese día Fue el día Que yo estaba con un amigo Hice un dinero Del mocona Y esta Master Este El pedo Yo ya no supe Que paso con ustedes Voy para allá Voy para allá Este La neta O sea Yo me Te digo O sea Yo estaba solo con mi cuate Quedaron los dos espacios Y los acepté a la partida Fue lo único que hice Porque yo no hice otra cosa De hecho eso fue El 29 29 Tuvo que haber sido El 29 O el 30 30 Este Y le digo O sea Hasta ahí Yo ni les hice Ningún pedo Lo único que si Pues yo no Les acepto directo La invitación Para evitarme Que me hagan otra grosería Si Eso es lo único Si se van a unir A mis partidas O yo estoy con ustedes Y se unen a sus partidas Yo no tengo pedo De jugar con ellos Con quien juegue Yo intento Pasármela bien Porque para eso Entra el juego Y para pasármela bien Ahí te va Pero ¿Cuál es el pedo? Yo no sé Aquí cuál es el pedo Ahí te va El pedo Bueno Después de esa partida Al otro día Me faltaban desafíos Y les dije Ahora si me van a tirar paro Y me dijeron Este No Ah no Me dijeron Si Trataba Y yo les dije Bueno Es que hay que hacer en escuadrón Porque ahí ves que son específicos en escuadrón Y luego no son en refriega O así Y les dije Es que es en escuadrón No Es que tengo que hacerlo en refriega Porque tengo que matar tantos Que la chingada Dije Pues vamos a jugar en escuadrón Y ahora nos vamos a refriega No Y mi canal nos dice Que luego siento que Quiero que me apoyes mi canal Y mi canal ya sabes Me dice Mi madre Y dije Bueno Y creo que la que lo estaba gestionando Para que vea que le voy a mandar Esto de una vez Para que no se sorprenda Esos de Jotos Es más Antes de que lo mandes Voy a poner Esos de Jotos Ya lo mandé Bueno Ya O sea Digo Para que no se sorprende De que Alguna cosa Yo no lo dije Como digo No me molesto El hecho Que me hayan dejado solito Sino que Pero que ojetes Ojetes En el hecho De que no me avisaron A ver Pero O sea Son ojetes Pero nada más Porque no me avisaron Pero no de otra manera Pero son ojetes Pero nada más Porque no me avisaron Nomás dime ¿Son ojetes sí o no? No O sea Si son ojetes Pero no son ojetes No son ojetes Son ojetes Pero no son ojetes No Mi chique Te parece al chiquito Cuando empiezas de Jotos Que bien le sabes Pero bueno Yo me iba a contar Yo pensé que me lo iba a suceder A pedo No me voy a salir Bueno Este Pasó que me emputé Entonces Esa vez también Y dije Ay pinche Y me estaban mandando Invitaciones Hacía lo pendejo Estaban un chingo De jugando Menos tú No sé si lo recuerdo bien Fue el lunes El lunes o el martes Había un chingo jugando Y estaba platicando Yo con mi canal Porque tenemos unos pedos Tú ya sabrás Que ahora te he contado Y este Estábamos en la computadora Porque se me mandaron Un archivo Y este güey Tenía abierto El fornice Bueno más bien yo Y me llegaban invitaciones Invitaciones a jugar Y me hicimos ¿Vas a entrar? Y digo No güey Porque estamos A nuestro pedo Pero ahorita mejor Tienes este pedo Te vas a conectar tú Y vamos los dos Y dijo Ah va Total ¿Qué pasó el pedo? Chingo a su madre Y yo Nos conectamos Empezaron las invitaciones Otra vez por aquí Por allá Y dices ¿Qué hago? Y me paré Y dije Bueno Antes de meterme A jugar bien de lleno A ver güey Es que sabes Que está el pedo Con este güey Con el Fox Y me empecé a mencionar Muchos de la chingada Y él también tiene Sus amigos Mi carnal No sé si lo has llegado Con otros güeyes Que yo no conozco Yo una vez Realmente lo he visto Nada más con Master Y Es que sus Fíjate que sus Valedores De mi carnal Son como tus Valedores Como el Hades El Hades es güeyes Hay uno de ellos Que se dice a rifa Hades Y le dije No Es que tus amigos Me recuerdan Los amigos del Kefren O sea Hay uno que se dice a rifa Y el otro güey es el Vale Venga Hace su desmadre Y tira Paro Estás a la chingada Ya cuando lo bajan Te empieza a chingar La madre Parame Parame Entonces Como que no me gusta Jugar con sus amigos Dicen No pues Cada Si están los demás Los que siempre jugamos Pues mando la goma Le digo Va Pero todos estaban chingando Le digo Es que es un desmadre O sea Ya jugar Fortnite Es como que Tienes que sacrificar O alguien se tiene que sacrificar Si vamos a jugar en escuadras Le digo Porque es imposible Meter los tatuos Ahorita voy A esa parte Entonces Fíjate como Fíjate como La gente Tan 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 Tonta Ahorita te voy a enseñar por qué Pero voy a continuar Con esa Es que esto ya Está muy Este Ya no te deja jugar Porque Te ponen contra la espada Y la pared Me voy con ellos No voy con ellos Porque al final de cuentas Tienes amigos Y todos Al final de cuentas Jugamos Fortnite Y quieres jugar con todos Porque con todos Te divino Algunos más Algunos menos Por ejemplo El Admini Que tú no lo conoces Pero la verdad es que Los que jugaste con él Y lo escuchaste Dijiste No manches Tiene una voz chistosa Y si lo llegaste a ver jugar Tampoco uno está tan pendejo Pero si comparas Hemos echado Por ejemplo Te pongo esa moral Es una doble moral Te pones a jugar con la master Sabes que la master No mata ni al perro Es más No mata ni una vaca Que esté echada ¿Cierto o no? Y te pones a jugar con Admini Y Admini construye Y mata a los pendejos O sea Admini es muy chingón Construyendo O sea A mi las cosas Para ese güey Y vaya que es un morrito Y luego dices No mames Habla bien cagado Y es alguien Que en vez de Tú dirás No mames Es un morrito Es un pinche niño rata No güey Tira paro Luego se encuentran Buenas 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 armas Y te dice ¿Cuál quieres? Tengo esta Y te las da güey O sea No se pone mamón Como otras personas Que les pide la escala Y te dice La tengo Pero nomás es para mí Así Cámara culero Cámara Cámara Se parece a alguien Que yo conozco Güey Ya saben Que yo agarro la escala Ah yo sí También O sea Primero me surto ya a mí Y ya luego surto a los demás Güey Pero si Antes si era así de que Bueno tengo un arma chida Se la dejo a tal güey Pero ahorita digo Pero se la das al que más rifa O sea Si estás bueno con Antes si era así A menos de que sí Tenga un arma Que digan Sabes qué Este Esta por ejemplo Un francotirador Sé que alguien es mejor Con el francotirador que yo O sea Ahí está el francotirador ¿Y por eso me la dabas? Sí La verdad soy Yo lo he dicho siempre Con el sniper fuera de Battlefield Soy malo güey Acá Acá tenemos Te digo ¿Cómo apunto con el sniper? Con el mouse Así güey Pero tienes Esa ventaja Pero imagínate Es pinche habilidad Tienes esa ventaja Yo no en play Yo no puedo Poner los dos Y si digo güey Para mí Tener un francotirador Uno sería Gastar un espacio de arma Ajá Y dos Sería un desperdicio Que alguien puede aprovechar Pero si agarro un escar Un su fusil Los mejores Ahorita para mí Ya si encuentro algo más Pues ahí sí A ver Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Por ejemplo Yo nunca quería agarrar Las escopetas Yo decía No pinches Ser más culeras Y me empezaron a dar cuenta Por ejemplo Desde mi carnal Que es con lo único que mata O sea Él dice Se está volviendo cabrón Y digo Pues qué chido ¿No? Para él Dominar las escopetas Desde ahí Empecé a agarrar Las escopetas moradas Una que otra es morada Cuando sale Y me quedó así No mames Más o más Con la puta escopeta Que con la escar O con las otras armas Que con las que según Yo era chingón Y lo puedes constatar En los videos Que acabo de subir O sea Te das cuenta Y dices Ay güey O sea Qué pedo O sea Este güey Era muy aferrado A la escar Y a la otra Métate chiquita dorada O sea En su fusil Que también me encanta Dices No mames O por ejemplo Otra arma Que yo La despreciaba mucho Que es el AK Y me dice Es que esa arma Está muy chingona Y ya cuando la empecé a usar Pero también hay que saberla usar O sea Me quería Ah O sea Esta arma Tú ves Otra Con usar lo que le dejo Con tres espados Puedes bajar a alguien ¿Sabías? Con el AK Sí Tiene mucho poder Pero el pedo del arma Es que tienes que saber Los disparos Muy pausados Uno 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 Y luego No puede ser así como No puede ser Ajá Yo lo que hacer era Pa 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 O la dejaba apretada Pues pincha arma El retroceso O la patada Ajá Exactamente Este Era lo que me hacía Que pendejamente me mataran Luego me amputaba Porque llevaba con la escopeta Y la escopeta táctica Y me metaba así Qué pedo güey Y bueno Ya entendí esa parte Ya vas aprendiendo ¿No? Bueno Entonces Vaya no ser El juego tan largo Sigue sin explicar Cuál fue el pedo Para allá voy Para allá voy Para allá voy Este Ese día le dije a mi canal ¿Sabes qué? Pues vamos a meternos Tú y yo Y el que se quiera El que entra a la sala Este Con eso subamos Y si no Vamos a meternos Sí Y no se mete él Se metió Esta vieja Nunca falta Es un pinche metiche Y es más metiche Que él Y este No me acuerdo Que otra persona Se metió Que me entería No me acuerdo Que él Y dije Pues bueno Vamos a jugar En Dunk Jugamos Y este Porque contigo No jugué No jugué No te había conectado Cuando te veía Y está Y resulta Que para el día 29 exactamente Se me haría la Confu de mi canal Y me estaba Y yo ya había quedado Jugar con el Mocona Porque no No fue Ocupado del Güey Y le digo Sí, sí Vamos a jugar Güey Y ya había aprendido El Fortnite Y todo Y en eso me hice Mi canal No abre el pinche juego Porque pasó Una actualización Después de la actualización Que acaba de suceder Mi canal ya no conectaba No conectaba Un pinche fallo De la actualización Y le dije Le dije Pues me fui con mi canal Dejé prendida el juego Y me voy para allá Y le digo Me dice ¿Vas a jugar? Y digo Sí, pues yo tengo un pedo Estoy con mi canal No puedo entrar Y dice Ah, bueno Y en eso estoy con él Y me quedé toda la noche Dejé prendido el Fortnite Y me quedé toda la noche Y me empiezan a mandar Mensajes Personales O sea, me hubiera gustado Que fuera en el grupo Para que me te enteraran Que más o menos Mandaron unos ahí Y este Preguntando ¿Quién se va a conectar Y la chingada? Y tuviste que no contesten Y de hecho no contesté Porque estaba con mi canal No jalaba el Fortnite Y tan tan No lo hicimos jalar El 29 El 29 les digo Al mismo 29 les digo Conéctense Juegan entre ustedes Y me empiezan a hacerme la de pedo En particular Es que por qué Así es lo mismo que tú Porque me haces esperar Que no vas a entrar Entonces para qué Abres el fuego Que la chingada decide Pues güey O sea Tengo cosas personales No soy aquí para Para estar aquí De ver en chula Porque Por eso te dije Que fue ella Y Eplox Porque ella agarró Y se metió Y dice Ese como tú Me la cantó así de Ese como tú Te metiste conmigo Yo no te dije Que te vinieras O sea Ni siquiera estaba En la computadora Tenía abierto el juego Sí Creo que te pudo haber pasado aquí De hecho Todo nos pasa Estamos jugando derecho Y luego qué dices Pues voy al baño Te vas Me voy a preparar un café Te vas Y dejas el juego cargando Por eso lo luchido Es las partidas privadas ¿Cierto o no? Sí, sí Y si ella se metió En mi sala Y se quedó esperando Como pendeja ¿De quién es la culpa? Y luego Exactamente Y luego sale Con su voz desde aquí Es que no me quieras hablar Ah ¿Es lo que quieres? Pues no te hablo ¿No? Sí, porque sí Me estás chingando Y bien señorito Ustedes lo saben Yo soy más bien Te digo Soy una persona De pocas pulgas Es un señorito Y al cliente Lo que pida Es un señorito Si usted me dice Ya no me hables O me dices No me quieres hablar Y me estás chingando Chingando ¿Cómo no me quieres que haga? No te hablo Al cliente lo que pida Soy una persona De pocas palabras Y si me dicen eso Lo dicen Y luego le mando Un mensaje Eso fue el 29 Me la hace de pedo En un lugar Donde no debe de hacerlo Ya sabrás dónde Le digo A ver Le bajas Tres rayitas A tu desmadre Esto no se debe Ya como que Ah Bueno Tantano Pasó el pedo Al otro día Seguimos con el desmadre De que no jalaba el juego Y yo estuve a punto El día de hoy Precisamente El día jueves 31 De formatear Ya estaba planeado Formatear la computadora De mi canal Es que ya buscamos Por todos Soluciones Videos Y la chingada No le doy el pedo O sea El pinche juego No habría O sea Se abre el launcher Se abre el juego Y se quedaba En la pantalla de carga Pero no habría No pasaba Ya estoy hasta la madre Ya Me tienes hasta la vida Y los pinches mensajes Exactamente Las 8 o 9 De la noche ¿Qué va a entrar? ¿Qué va a entrar? Y Draco Y así de No No voy a jugar hoy Les dije Vete a jugar Así se me dijo Vete a jugar con el Mocono Porque me dijo Mocono Yo voy a jugar Vete a jugar con él Y agarra Y me dicen Ay pues me voy Me voy a jugar con Así me lo dijo Me voy con el Kefen Porque ese güey Con él si juego Estoy en mi pinche pedo ¿Qué quieres pegar? No me acuerdo Qué frase me dijo Ese güey Si me hace caso Ese güey Si me contesta Algo así Algo así Como que Como que Tú si le hablabas O la tratabas bien Y yo así Me vale madre ¿No? En ese momento Te trató bien A todo el mundo Pero sí Era pasada muy pacífica Muy Eso fue Lo que hiciera Y le dije El Mocona Vete con la Con la Con la Marlene Es decir Y me dice El Mocona El mismo 29 Y me dice ¿Sabes qué? Me voy con el Kefen Porque esta pinche vieja Este No la matan No se muere Ni se mata Y como ya la conocemos Es bien campera O como Pero si es campera No matáis Nomás se la pasas con menos No entonces Si ya la me cayó Yo voy hasta la verga Y a lo mejor Voy a jugar con la juega Y digo Ah cámara puto Te dije que te juegas con ella Porque me dejas estar chingando Y te vas con ese güey Digo Puto traidor Dejarse Traidor ¿Por qué? Digo nomás Pero así ya nos hablamos Este güey y yo De hecho hay otro güey Y te voy a mencionar Ay te lo güey Vas a decir Ay que no es ese güey Mi compadre De hecho es mi compadre Es mi tocayo Y lo tengo en el En el En el Aquí voy a ver Búscame el traidor Así lo tengo Traidor de traidores Y es mi compadre Y ese güey Acabo de Acabo con el juego Gears Girsten Mira ¿Qué dice ahí? Traidor De traidores Y es mi compadre Y A veces se quieren Escuchar Lo que me manda Jugar Que eres güey Usted sabe que a veces Suceden cosas inesperadas O sea Les dijo Traidor de traidores Y ven lo que me contesta Sin emputarse Compadre Pues yo llegué A medio chiles Y empecé a jugar Que eres güey Usted sabe que a veces Suceden cosas inesperadas Ya Y sin pedos Pero también depende Cómo te lleven Como las personas Es como por ejemplo Si a mí me hiciste traidor Bueno no A mí ya no me lo tomo personal Pero es que te digo O sea Si tú me conoces Si me has dicho Creo que estas cosas peores Te has dicho changuida güey Te vas a imputar Pues no güey Es que depende también De una persona Es más Tú también Tú has visto Que a Mocuna Hasta Te acuerdas del video De eres un pendejo Sí O sea Te he dicho Eres un pendejo Mocuna Y lo digo de forma sarcástica Porque si somos honestos Si somos realistas Tienes más chingón jugando a Fortnite ¿El Mocuna o yo? No Hasta negra Entonces Entonces O sea ¿En qué me abaso Vas a decir tú? O qué mentalidad De alguien que no entienda el contexto Cuando yo le digo A Mocuna Eres un pendejo Es que eso es más este Como digamos Doctorero O sea Él entiende güey Y si yo le dijera Es un traidor Y el güey nomás me puso Ja 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 Y tan tan Y me dio el pedo ¿No? No me dijo por qué Mira Otra vez ¿No? No dice ¿Por qué? No nomás Y le digo a la Marlene ¿Con qué le estás jugando? Ah no Ella me dijo Me mandó ya un mensaje Estoy jugando ¿Con qué? Y le digo Ah Eres una traidora No Es que tú nunca estás Y que no me hablas Y que no O sea Empezó a buscar como que excusas Y así de Ay pinche vieja ¿No? Y ahora le dije No lo voy a contestar Y ya Yo estaba en computadora Con la de la computadora De mi canal Que no le encontramos la solución Y a la madre le dije ¿Sabes qué? El jueves 31 La formateamos Llegamos del trabajo Y yo de la formatea A chingar a su madre Este pinche juego Jala Y si no Pues a comprar componentes nuevos Y mi canal ya se estaba Conmoliendo las uñas Y yo de la puta madre Un pinche gasto Cabrón Porque ya estaba haciendo Como que los goces De los gastos Y el güey así Ya me llevó pifas ¿No? Total Y agarra El jueves Precisamente el 31 En la mañana Y empieza a chingarme La mujer En un lugar Donde no le digo ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué me bloqueaste? ¿Por qué así? ¿Sabes qué? Te voy a bloquear Porque no tienes Estaba En mi trabajo Güey Así Enfrente de Ya sabes Lo que hago Y mandando mensajes Cada rato Y luego Para colmo La tenía O sea no era Como para Y dije No voy a bloquear Porque luego me llega De hecho Le toca a usted Cuando me manda mensajes Y me dice Por ejemplo Cuando me pregunta Si de grabación Le contesto Luego No se cotiza No Por cierto Si no me contesta Antes de las dos Ya se queda Como en Instagram Cancelada Si usted lo quiere Tomar hacia adelante Es más Hoy El 31 Yo le contesto Se tiene que contestar A los 10 segundos Doctor Yo le he dicho Salgo a las De mi trabajo Salgo a la 1 a 40 Y si puedo Conceder a la 1 a 40 a 2 Ya se dio Por mi Instagram ¿Vale? Porque tampoco Seguro a esos güeyes Que se queden en el trabajo De La nave Ya me voy No, no La chica Yo llego chico Y la chica Me subo A la nave Obviamente No puedo ir Con el fin de celular Y manejando O sea También son esas personas Conscientes ¿No? Y ya cuando me agarró Un semáforo Ay cabrón Este buen mensaje Ya le contesté ¿No? Y hasta te puse Lo recuerdo bien Que te dije Como gustes Ya voy de salida ¿Cierto o no? Entonces Hasta ahí ¿No? El pedo Pero pues Ahora Es como si me mandaras Un mensaje ahorita Cuando me dijeras ¿Qué pedo güey? Nos vamos a ver mañana Güey Pues mantienes aquí ¿Para qué chingón Me mandas un mensaje ¿No? O sea Y entiendo que Hay veces que hay gente Que estuve en Enferiorad Medio Infantil Y si le dije ¿Sabes qué? Te voy a bloquear Porque no tienes que estar Es que a fin de cuentas Es también Niña Sí, sí Pero No puedes pedir La de su parte Pero no O sea O es una de dos O la siga aguantando Con sus mensajes Que hay veces Que si me mandan Mensajes importantes ¿Sale? Por ejemplo Como el de usted Creo que si no podía Aguantar Hasta ahora ¿No? A mí me avisa Hasta una hora Antes Y si no me aguanta El mensaje Que podía esperar De ustedes fue de Pues bueno Como no me resolviste Pues me voy a Voy a hacer mis cosas ¿Qué ha sucedido? Sí, sí Y sin pedos Yo no me he imputado Ni se le he cantado Ni le he dicho nada Ni por qué Ni de su parte Ni de... Exactamente Pero O sea Por ejemplo Vuelvo a lo mismo Si usted me empieza A mandar mensajes De qué pedo Qué pedo Vamos a ver O sea Güey Buena idea doctor O sea Güey Bueno Yo ahorita En este momento Es como que valiendo gorro Porque estoy aquí ¿No? Pero si estoy en mi trabajo También le mando Y me tienes enfrente ¿No? Y luego con esos Mis comentarios Pendejos ¿Joguita? Pues me salió Esa historia Ay cabrón Ya tiene como Cuarenta minutos Yo creo que A partir de Sí Lo bueno Que no siguen Ni nada Entonces Tengo esos pinches Mensajes Para que vea usted Es el tipo Es bien chingón Mire También usted Ay doctor No puede ser Con usted Pero Pero Usted entiende la referencia ¿No? Mire Entiende la referencia Porque aquí faltaron Faltaron mensajes Faltaron mensajes Los borré Yo nomás le puse Ah jugaste con Kefren Te voy a bloquear Y se puse No Y me puse Ahora le voy a enseñar La conversación Del mojona Es que le digo O sea No todos pueden Mira ¿Qué le andas diciendo A la traidora también? Ajá No También le puse Ah porque luego Agarró la morra Y con el En el celular Güey En pleno lugar En pleno de todos Es que este güey Ya no me quiere Yo hasta pensé No sé si le mandó mensaje Le mandó mensaje A Mokona Le mandó mensaje A mi carnal Diciéndole Y mandándole mensajes A mí En pleno Trabajo Diciéndoles Que por qué Ya no le quería hablar Eso fue lo que más me gustó Y de hecho Ahí está mi carnal Ah Yo aquí de mamón Con mi Mokona Para que veas Me acabo de ir con Kefren Porque Vea Y se apura En perder De lo que vea En el mes que traidor Hoy Por que te vas Contra el guachiculero Pues además Igual jaló Ah sí De hecho la voy a sacar Ja 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 Yo también Chetraidor guachiculero Ya no volveré a jugar contigo A Chile A Chile A Chile A Chile A Chile A Cajones Se caga de la risa Pues no te uniste Por soledad No mames Estás viendo lo que pasó No te sientes el corazón Pues que dije Que me uniera con Marlene Con Marlene Y que pasó M no K O sea Marlene No Que fe No has visto las noticias Puto No Ya ves Fue muy grave el asunto Está por todos lados Pero de que o que Pues se descompuso la computadora De mi hermano Y hay que repararla Por eso no pude No pude entrar En Fortnite Pero Que la descompusiste Le digo Ya pasó Yo Así pasa wey No fuiste tú Ah no Es que andaba chismosa Que andaba de chismosa Idealmente era ahí Fue con que Que andaba de chismosa esta vieja Que le andaba diciendo La traidora Ja 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 Fue de chismosa Igual Con aquel puto Ah Refiérame a ti Ja 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 Che vieja Ja ja Que le dijo al otro No sé Hasta alcancé a escuchar Pero le mando un mensaje de vos No sé a quien Mandó un mensaje de vos Pregúntale Ja ja La voy a bañar Ja 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 Agüesto ya Hasta ahí terminó el pedo Con el mofona Tú dime si él Lo tomó como personal No wey O sea si yo hubiera sido Es que Mire Este Bueno desde mi punto de vista Yo viéndolo todo desde afuera No porque a fin de cuentas Pues yo ni Ni pinto en ese En su Triángulo amistoso wey Ajá Yo ni pinto no Pero Si es que Realmente pues Marlene Todo es una niña Esto si me preocupa Esos tipos de mensajes Si me llegan Si me preocupa Ahí si no Esos si son Un preocupante Y si por lo digo Este ¿Qué le iba a decir? De la Marlene ¿Cómo me llamo? Ah pues a fin de cuentas Este Pues es una niña Y no sé Bueno no sé Realmente Entre ustedes Que tanta confianza Haya como para Eso O que tanto La conozca Fuera de Digamos De un contexto Donde hay Cierto respeto Porque yo también Por ejemplo Este Me ha tocado Hablar con personas De mi trabajo Usted sabe Más o menos Una hora Con esta madre Güey Si ya Este Bueno A ver Rápido Rápido Espéntale Este Le digo Que no sé Que tan Pesado Se lleve Con Esta chica O sea A mi Por ejemplo Si en un inicio Quizá me hubiera Este Abierto O sea En un inicio Cuando todavía No había esa confianza Yo se lo había dicho Pinche güey Que se quede Solo No güey A mi Este No me va a andar Faltando al respecto Así güey Que al inicio Ahorita Ya que lo conozco Hace más o menos Este Cambios de Humor Este Como se Como se Mi andropausia Andele Exactamente Su andropausia Ya que está cañona Ya sé por donde va Este güey De hecho Creo que hubo una Contigo Así rápido Hubo una Como que De mi parte Así como que Me quería decir Que pedo con este güey Y volvemos a repetir Esa tenedota Cuando jugamos La primera vez Cuando fui la primera vez A tu casa Y me invitaste a jugar Smash Bros No era el de Mario Mario Y nos mataron Y me viste un madrazo En el hombro Así de Bueno mames Y yo así Pinche confiancita cabrón O sea que pedo Es un pinche juego Me mataron No soy chingón En este juego Tiene putísimos Que me agarras Y me pegas Que pedo Y de hecho Creo que Ya te contestaste Me fui de tu casa Y dije Que pedo Con este cabrón O sea no mames Para ahora te le pongo Un putazo en el hombro Que pedo Pero bueno Como dices tú Es de conocernos Y de ahí entendí Digo No me lo tomé personal No me ofendí Porque si hubiera sido así Pues no estuviéramos Hasta ahorita aquí ¿Cuánto tiempo tiene Que llevamos grabando juntos? O sea un chingo Más de un año ¿No? Como dos Dos años O sea estamos hablando Ya hace un chingo de tiempo Y vas conociendo a la gente Y yo creo que tienes que entender Que cada gente es diferente Y así como te trato a ti O sea tú sabes como soy Y de hecho me pasó Alguna vez con un wey Que también jugaba de juegos Ah no me acuerdo ¿Cómo se llama este cabrón? Y este Decía Wey que tiene la voz bien brava Así bien mamón No es que tengo una Mi sentido del humor Es muy ácido Muy amargo Y si me aguantan Porque no es una la verga Wey tampoco Tampoco se trata de Este Y yo lo entiendo ¿No? De ¿Cómo se llama? De condicionar ¿No? O sea yo también entiendo Que si hay gente Este Que aguanta vara Hay gente que no Y por ejemplo contigo Y te lo estoy claro O sea no te digo Las mismas locerías Que le digo a Kefen A Kefen Al Mocona Al Mocona Es que tienes el mismo Es bien ofensivo Tienes el mismo peinado No ¿Qué pasó? Yo creo que el mismo peinado ¿Qué pasó ahí? Ahora Inclusive Si ustedes mismos Se han dado cuenta Que cuando está esta chica Yo trato de Weyes no digan groserías Hay una dama Quien tiene otros He tratado de mediar el asunto No sé si se ha tocado Conmigo no Pero si se pone ¿Cuándo está ella? ¿Cuándo está ella? Pero yo Pero fíjate que ¿Por qué me Por qué Me quité esa parte de censura? Porque una vez me dijo Mi carnal Tú no me dejarás mentir Que también ella De repente Que se dice grosería Ah si si De hecho yo fui el que le dijo Damita wey O sea Esa boquita de damita Y ¿Y quién fue el que la bautizó De damita? Ahí está Hay que respetar a la damita ¿No? Le decíamos La damita Y la chingada Y llegó un momento En que dije Es que esta mujer Nada más Nos usa Por ejemplo En mi caso Porque tú te das cuenta Que me seguía Nada más para que le diera Mi mejor loot ¿No? Si me salía Este escudo Pues se lo daba a ella Si me salía sangre Aunque me faltara a mí Se la daba a ella Y después Entró mi carnal Obviamente Prioridades wey O sea Yo tenía que enseñarle A jugar mi canal Tenía que enseñarle Cómo es el pedo De no ser Rapiñero Como les digo Este Rapiñeros Y furiosos ¿O cómo era? Rapiñosos Rapiñosos Y rápidos Y rapiñosos Rápidos y rapiñosos ¿No? Entonces dije En mi canal No wey O sea No con todos Tienes que portar así Si hay gente Como por ejemplo En tu caso Hay veces que dices Si tengo buenas Si tengo armas De sobra Te las doy Tú lo acabas de decir Algo Bueno Ase rato Diciste Si no Pues se chingan ¿No? Y yo más Nosotros Enseñar mi canal Eso de que Mira lo que tengo Te lo doy Y ahorita Que están diciendo También el Es que es diferente Wey O sea Pero esta vieja Cuando jugamos Tú y yo Recuerdo que Cuando empezamos A jugar Que nos jugábamos Tú y yo Si era de que Wey O sea Yo traigo Quizá un arma azul Y tú eres más chingón Tú eres más chingón Te la doy O no sé Tú no traes un arma Pues te doy Va a dorar O sea No me afecta nada Wey Por eso repito Porque tú me vas a soportar A fin de cuentas A mí Exactamente Y te repito Pasó Pero Están testigos Estos dos Weyes Tanto el Mocona Tú Yo Y mi canal Aunque mi canal Este bien manco Creo que nos tirábamos Más paro Y de hecho Tú dices Wey Sabes qué Busqueme una escar dorada Y si sale el escar dorado Aunque yo tenga Por arma pitera Wey Aquí está tu escar Exactamente O sea Esa parte igual Tú me has dicho Sabes qué Si me sale tal arma Me la das ¿No? Y así estamos Y entonces Esa parte también Me castró De esta mujer De decir Wey Pues es que tampoco No soy Lo tengo que decir así Catarsis 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 No No tiene que No tiene que ser así Tiene que ser como Que dramático Catarsis Pues no lo digas cantar Es que es como El intro Catarsis El pedo es de qué Me trata como si fuera Su papá Es que A ver Lago Tienes un papá Que es pocas pulgas Mire Este Mire Tu papá Tarde que temprano Te va a mandar a la chingada Así desde que lo veo Es que ¿Por qué cree que le digo Que es su tribu doc? Porque todos ellos Al menos desde mi punto de vista Así como yo lo he visto Cuando he podido conocer Lo tengo que conocer Como el líder Del escuadrón A ver desde cuando Yo lo he visto ¿Por qué cabrones? Porque al final de cuentas Usted es una figura de autoridad Sea en su trabajo O sea fuera de él Es una figura de autoridad Aparte de que tiene su canal Aparte de que pues Usted es un medio Intenta dirigirlos Cuando es una figura de autoridad Con una botella en su mano Pues no con una botella Pero borracho Peña Y ni borracho Así me chingaste A la verga Ya vámonos Así estuvo el pedo Con esta vieja Creo que en este último Ya se hablamos del pedo Yo quiero Aquí mediar por los dos O sea Yo no estoy aquí Como para depender a nadie Ni ponerme del lado De ninguno Sino como para mediar aquí Soy la persona buena Pues usted Tiene que ser un poquito Más tolerante Y estas personas Tienen que también Bajarle un poquito A su sensibilidad Tolerancia Sensibilidad Vamos a mandar Un último mensaje En el cual se diga Que no está bloqueada Cierta persona Para que no llegue No pero Quiero que le diga así Que no está bloqueada O sea porque Ahí estamos en este pedo Ya para irnos en este podcast Para cerrar Y terminar todo bien bonito Vea el último mensaje ¿Estamos de acuerdo? Entonces me gustaría Que usted Obviamente desde mi cuenta De whatsapp Mande un mensaje De no estás bloqueada Estás bien malita De tu cabeza No tampoco Yo no soy así Bueno Usted diga lo que Este sea libre Para que yo Estos meses El mensaje va a salir Desde mi celular ¿Estamos de acuerdo? Pero una cosa es eso Y otra que yo lo diga Cosas que no Usted diga Ya le digo lo que Le tenga que hacer Va Pero aquí para que Escuchen también ellos A ver No hay nadie bloqueado Ya estoy hablando Con el doctor Que se tranquilice Pero los dos Le tienen que bajar Dos rayitas A su pinche carácter feo Listo Yo Seguiré Siendo House Adiós Que no creo que sepan Quien es Pero bueno Yo tampoco Pinche mi niña Pero si le tienen que Bajar los dos Este Dos rayitas A su sensibilidad Y usted da su agresión Doctor La neta Yo no tengo hijo Por eso no tengo hijo Pero le tiene que bajar A su agresión Doctor ¿Nunca te han preguntado Si tienes hijos? A mi? No A mi si me han preguntado Tiro por viaje ¿Tiene hijos? ¿Y sabes cuál es la respuesta? No lo entiendo No wey Ojalá fuera eso Wey Tengo No A más de A arriba de 120 Hijos Que feos hijos De Horribles Asquerosos A mis Este ¿Cómo les podría decir? A mis Pequeños saltamontes No los llamo hijos Doctor La verdad Yo si les llamo hijos Yo no Yo la verdad no Yo ni me encargo Vámonos O sea Nada más por eso O sea ¿Cómo quieres que Que vea O sea Volver a esa actitud Por eso Mira Vamos a ver Así rápido Yo lo veo Como digo Ellos los ven como Figura de autoridad Doctor Usted tampoco Tiene que ser tan explosivo En ese aspecto Obviamente Si ya le están Chin 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 Y la madre Pues hablar con ¿Sabes qué? Bájale dos rayitas ¿No? Como me dijo Que lo había hecho Este En su chamba Este Pero ahí en fuera Pues también como Ponerse a pelear Con unos niños Doctor También no manches Doctor No caiga tan bajo Es como si yo me hubiera puesto A pelear con el Mocone Y con la Master Doc No Pues el Mocone Le llena de Agua Agua Ah no Si pero es como si yo me hubiera puesto A pelear con ellos Así como que Así como ¿Para qué güey? O sea No es algo que hubiera afectado Mi vida Este Por vida Yo siempre he dicho que Alguien tiene que pagar Los platos rotos Pero usted Pero usted lo rompe Doctor ¿Qué es el pedo? Yo no lo rompo Yo no lo rompo Yo no lo rompo Usted no rompe los platos Usted rompe toda la vajilla Doc O sea por ejemplo Como es lo que te dije Causa y efecto No hay más No hay más Pero bueno También ya sabía Que no iba a entender La referencia O sea si te digo A ti una palabra Que no conoces ¿Qué es lo primero que haces? Buscar O preguntar De qué pedo Antes que Si no quiero Gastar mi tiempo Es como si te dijera No pues sabes Que es que te dije Que eres Crayola De manera Peyorativa ¿Me preguntas O investigas? Te pregunto ¿Quién es un Crayola? No Pero aquí ya sabes Que no es Crayola Ah bueno Si no Es que Es que eres un Crayola Te lo digo Eres un Crayola De forma Perdón De forma Peyorativa Yo te digo Que es un Changuito Y ya con eso Estamos Ahogando Yo si te respondo Pero no sabes O sea es que Volvemos a lo menos No sabes en qué manera Te lo estoy diciendo A lo mejor Si no sabes la palabra Peyorativo ¿Qué haces? No pues yo Buscas que Peyorativo Es lo mismo Ya basta Basta de ser De ser seres Mamarios Ya dejen Dejen de ser Parásitos Dejen de depender De alguien Sean Autosuficientes A ver Yo les pregunto A ambos dos A ver A ustedes Y a su pupila No 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 Pregúntame a mi Ya estamos Más de una hora Ya ¿Por qué se enojan Por algo así? Yo no me enojo No o sea Yo lo vi molesto Yo lo vi molesto O sea Realmente lo vi molesto Me molesto El simple hecho Me molesta Vuelvo a lo mismo La parte que me molesta No es el que echemos De smugger No La parte que me molesta Es de que invaden Áreas y tiempos Que no deben ¿Estamos de acuerdo? Y eso siento que Tiene que haberlo Ya así Ya quedó claro Fuera de pedo Fuera de pedo Vamos a lo mismo Vuelvo a mandar el mensaje Y lo voy a decir Aquí en vivo Lo que pasa en el canal Se queda en el canal Y lo que pasa en el trabajo Se queda en el trabajo ¿Queda claro? No Ya lo dije Y tú eres fiel testigo Que lo hicimos Desde hace más de un año ¿Estamos de acuerdo? Y aquellas personas Lo entendieron ¿Por qué no lo entiendan acá? No es que le digo Está también En una edad de la punzada ¿Cierto o no? Vamos Vámonos con eso O sea Yo sí me lo dije Yo entiendo Tanto su punto Como entiendo O intento entender El punto de ella Por lo que me han platicado O sea Ella Como que sintió feo De que no le hablara ¿No? Y de ahí buscó La forma de contacto Y qué forma de contacto Tiene más directa Que en su trabajo No Hay que buscar No hay que ser Eso se llama dependencia O codependencia De inicio Y desesperación Bueno en mi persona Yo no lo hubiera hecho Exactamente Le digo O sea si me hubiera dicho eso Y yo lo hubiera tomado De una mala manera Pues hasta ahí queda ¿No? Yo Pero no todos son Yo Hay gente que es más sensible O más Se toman las cosas Más a pecho Es lo único que yo digo O sea Le tiene que bajar Dos rayitas Usted tanto Al ser tan agresivo Como ella Al sentirse tanto O sea Usted no conoce Mi canal Poder Latino ¿Verdad? Claro que sí ¿Quién es más agresivo? Eh Pero Vamos Imagínese Yo conviví Este Lo de tres años Y todavía Le digo amigo O sea Eso Demuestra mi nivel De tolerancia Hubiera sido otro Voy a entender Que la palabra amigo La utiliza Para referirse A cualquier persona No doctor Hay amigos contados Porque a mí Si me ha dicho amigo Si doctor Entonces Y enfrente del micrófono Se lo digo Por eso le digo O sea Yo no soy tan capaz Y no a usted Decirle amigo A cualquiera ¿Me explico? Porque como bien Nos han enseñado Y la misma No a nuestros papás No a la escuela La misma vida Te ha enseñado Que amigos Nos cuentas Con una sola manera ¿Vale? Entonces Vamos a cerrarlo ahí Para ya no prolongarnos tanto Voy a tratar Voy a hacer un poquito más Menos gruñol Menos gruñol Y eso se lo he dicho De hecho No es la primera vez Que se lo digo ¿Quién no entendió Mi gorro de navidad? O sea Pero De hecho No es la primera vez Que le digo Que es así doc No Es que Genel Ah no Sí Y le digo Ya Hay muchas personas Que lo podemos entender Y nos va a valer madres O sea De alta cuenta Hasta lo agarramos A cotorreo Es cotorreo Pero también Hay muchas personas Que no lo agarran así Pero pues Es que es de a mí O sea Yo no puedo No está usted Para complacer a cualquier persona Ni para influir Ni influir en esas personas Pero son personas Que bien o mal Directo o indirectamente Está influyendo a usted No No tanto Sí Y no Porque la verdad Es que Ay no me quiero No me quiero Prologar esta parte Pero El que aprendan de a mí De cómo soy Y aunque usted me diga No es que se porta muy Muy culero Con las personas Está bien Porque la vida Se porta más culera Que nosotros mismos Ya se lo he tocado Ya me me ha tocado Y no va a haber alguien Que me diga Este O como yo Y el momento Llega el momento En que me porto así Y después hablo Y digo Bueno Es que Si te trato así Es porque pasa esto Y esto Y esto Tienes que Reflexionar ¿Sale? Y me ha pasado Que hay gente Que sí lo ha asimilado Pero también hay veces Que explota usted doctor Aunque siento Que no sea Como que el tema Para tanto Ah Ahí le va Porque mi A lo mejor Mi ¿Cómo se llama? Mi punto de paciencia Se agota En ciertos lugares ¿Dónde Se tiene que desgastar? ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí Me llego hasta Mis límites De la paciencia Y a lo mejor Usted diga Ay Si así es así Siempre En todo momento Que te Convigo contigo Se lo juro que no Porque soy un pinche grosero ¿Estamos de acuerdo? Pero Hay momentos En que Hasta usted Me ha visto Que hay momentos En que sí Me se han reservado Las groserías O sea Hay momentos En que Esta dualidad De personalidad En una parte Es también Del respeto O sea Por educación De familia Y demás Por eso Yo respeto Mucho ese punto Pero también Hay que saber Que no por todo Puede explotar Pero ya los que No por cualquier motivo No es explotar Es como No es explotar Porque si fuera a explotar O sea Volvamos a lo mismo No es explotar O sea Que no se me interprete Esa parte Nada más No es explotar Simplemente Tomo medidas En las circunstancias En las que Pasan las cosas Hoy no exploté O sea Simplemente dije Estoy en mi hora Laboral Si me vas a estar Fastidiando No me dejas Otra salida Que una O ponerle vibrador Pero si me mandan Un mensaje importante No lo voy a escuchar Que es lo mejor Que puedo hacer La única persona Que me está fascinando Este momento Es tú En ese momento Era en las 12 del día Y ya la habías desbloqueado Y ve Ve la hora que Que es Ve la hora Ve la hora que es Y siguen con esa mentira ¿Por qué no bloqueas? Aquí es lo que Ya Tan tan Es que te digo No puedes justificar Yo no justifico a ninguno De los dos Yo no justifico Ni a ella Estás tratando Como que decir Es que Tú no lo tienes Tú we No Yo jamás Ni justifico a ella Y yo se le dije Ni me pongo del lado De ninguno Hay un tiempo 20 minutos Yo no me pongo Del lado de ninguno Así se lo pongo Yo lo veo desde fuera Y en esos 20 minutos Tendría que molestarlo Y aunque fuera así 20 minutos Tuviste para llegar Y aún así Yo le digo Ni en esos 20 minutos Tendría que molestarlo O dale su tiempo A la persona A lo mejor Hoy no A lo que yo me refiero Y yo se los estoy diciendo Desde hace un rato Tienen que bajar los dos Si quieren continuar Como amistad Porque me imagino Que al menos Así lo ven Desde cierto punto Quizá muy lejano Pero se ve como amistad Le tienen que bajar Dos rayitas Y acoplarse un poquito Y acoplarse un poquito A la otra persona Es como si yo La neta No me va a acoplar Usted Usted no se acoplara a mi A mi forma de ser No hubiera funcionado No hubiera funcionado No hubiera funcionado Exactamente Desde cuando En cualquier relación Pero eso es lo que yo le digo Si a los dos Les interesa Mantener la relación De una amistad Porque me imagino Que eso es lo que hay Ahora Los dos se tienen que acoplar O sea Tanto usted bajarle un poquito Como ella también Bajarle un poquito A su sensibilidad No Los dos Yo le digo Bueno si Yo creo que te voy a decir Por qué no En este caso en particular Si a lo mejor Si tuviera una bronca contigo Que a lo mejor Hemos tenido Malos entendidos En ocasiones Si Bueno Por decirlo así Yo creo que Tanto tú como yo Como ahorita Y luego a veces Hasta manejamos aquí El podcast Y manejamos en tu podcast Este es nuestro Chiquiatra Llegamos a discutir Esos momentos De hecho hubo un podcast En el cual Le puse la gran pelea En donde discutimos Un chingo de jaladas Que pasaron el año pasado Pasó el pedo Y como que lo usamos Como un medio De desahogarme De aquí para allá Como de allá para acá Están Siguiendo sin pedo Y creo que por ese lado Es sano Pero por qué No puedo acceder acá Porque si tú analizas A la persona Del otro lado Es una persona Que le gusta Llamar la atención Es decir O sea Si el pedo era conmigo Y con eso Vamos a cerrar Porque ya Ya me quedo Darle mucha importancia A más de una hora Si el pedo era conmigo ¿Con quién lo tenía que hablar? ¿Con el Mocona? ¿Contigo? ¿Con mi carnal? ¿O conmigo? No, directo Entonces para qué Diablo Meter a terceras personas O otras personas Sobre este pedo ¿Si? Si hay Como te digo Había 20 minutos Hay más días Está el juego En línea Para decir ¿Sabes qué? Pues quiero hablar contigo Ya este Relájate Vamos a platicar ¿No? Y aclaramos el asunto ¿Hubiera sido lo mejor? No Aquí lo que ¿Por qué no cedo yo? ¿Por qué no quiero ceder yo? Porque es una persona Que a huevo Quiere llamar la atención Y decir Ayúdame Acá Para que todo el mundo Aborde Sobrevivir Quiere ser el centro de atención ¿Se me explicó? Por eso De mi parte Como de mi parte No lo tiene Como de mi parte No Ay ¿Quieres que mi hijita? No Como yo me porto bien cortante Es donde le duele Pero es que yo no digo Que se da ahorita en esto O sea Yo digo Y ni siquiera que se da en la En lo subsecuente O sea Yo le digo Que se tienen que acoplar Los dos Acoplarse Si quieren Entender una relación De amistad Tienes que entender algo Adolescencia Tú le dijiste Una niña Adolescencia La parte en la que Se forja la identidad La parte en la que Se forja Y se crea Una personalidad ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Yo a mi edad ¿Crees que voy a forjar Una identidad Una personalidad? Puede Ya está O sea ya está Pero si puede cambiar Ah no Y creo que te ha tocado Momentos en que dices Este güey Ha cambiado en esto Este güey No ha cambiado en esto ¿No? Este güey Si voy a hacer otras cosas No ha sido Si voy a hacer otras cosas Pero Tienes que saber Cómo tratar a personas ¿Es verdad? Ah totalmente Yo diré a lo que yo decía Es una niña Al final de cuentas Es una niña Y con eso quiero salvar Precisamente con eso Quiero salvar Por eso no voy a ser A los caprichos Es que nadie Tiene que saber A los caprichos ¿Son caprichos? Yo entiendo Que es un capricho Ahorita Lo que Hace ella Por lo que usted Me ha contado Ahí está Pero Lo que yo voy Es que Si quieren mantener Una relación Amistad sana No tiene que ser Yo no les digo Que sea a ninguna luz Simplemente tienen que Bajarle las rayitas Y ahorita escuchamos ¿No? Solamente tienen que Bajarle las rayitas Es lo único Es lo único No, no De hecho te digo O sea Y sinceramente te lo digo Yo no estoy enojado Con ella No estoy enojado Con ella No tengo nada En contra de ella Simplemente Lo que dije hace rato Y vuelvo a repetirlo Y esperamos Espero ya hace raro Ahora sí Con eso Es de que Lo que suceda en el canal En el canal Y lo que suceda en el trabajo Que se quede en trabajo Totalmente de acuerdo ¿Y cuánto trameamos? ¿Le parece de acuerdo? Ya hasta me metí Yo en el pedo Y yo me quiero No te le metemos Su madre Cámara chavos Estuvo conmigo En este podcast Kefren Estuvo medio mamona La historia Este Desenlace medio raro Pero Ya me despido Soy Draco Nos vemos hasta la próxima Pinche podcast Valió verga Pero bueno Ni hablar Sale pues Nos vemos en Bye Creo que ya tengo chapita Bueno A ver si ya me puse mal Pinches mierdas Cámara Nos vemos a la próxima Larguémonos de aquí ya Bye bye Tengo mis 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 mis